Estamos de vuelta en zona deportiva ya en este último segmento pero todavía con mucho contenido y hoy estamos con una de mis deportistas favoritas sin lugar a duda en Guatemala recientemente favoritas porque la acabo de conocer sin embargo ya es muy exitosa en su rubro, en su deporte que es el surfing se llama Virginia Bartolomé Virgi le dicen ¿Cómo está Virginia? Bienvenida Gracias, pues estoy muy bien ¿Tú cómo estás? Bien, bien, preparándose para lo que va a ser en una semana el torneo nacional del cual ya es la campeona así que mucha presión Así es, me toca ahorita pues defender el título así que estoy entrenando pues todo lo que pueda entre la semana y preparándome para eso Pero ¿En qué se bastan los jueces para digamos usted ganar la competencia? Pues los jueces están viendo más que nada la fluidez entre maniobras y cómo corre la ola y pues tienen puntajes desde estilos hasta cómo, qué tan fuerte fue la maniobra y entonces todo varía A veces corren con suerte que agarraron una mejor ola que la otra y entonces no es justo porque obviamente se pudo hacer más Siempre hay la mejor ola del hit Ajá Entonces uno como compitiendo tienes que estar pues viendo siempre el mar, saber cuál es la mejor ola que sale cada cuánto tiempo Claro Entonces sí es un trabajo así full Pero también parte del digamos del arte del surf es poder elegirlas ¿Verdad? Sí, exacto, eso sí te lo da la práctica y estar todo el día en el mar probando qué olas sí y qué olas no Usted es la campeona nacional en categoría femenina obviamente Sí ¿Pero que abarca digamos todas las edades o ya de adulto? Sí, la categoría femenina open abarca todas las edades de mujeres ¿Cuántas mujeres más o menos practican surf competitivamente? Pues tal vez unas siete mujeres ahorita La competencia es la otra semana, ¿en qué playas? En la playa de Iztapa Es en una sola playa, ¿se va a cabo? Ajá, es el 23 y 24 de marzo en la barra de Iztapa y en Escuintla Y hacemos la invitación a la gente Y lo bueno es que cabal, es el fin de semana que está dándole inicio a la Semana Santa Creo que el timing es perfecto para que mucha gente se acerque ¿Cuántas categorías hay más o menos Virchín? O sea, además de la suya ¿Hay infantiles también? Sí, están lo que es los junior, ¿verdad? Y los junior se dividen en categorías 16 y 18 Ajá También están, bueno, mujeres, la Open y la que es categoría Masters Ok Y los Lumbards que son unas tablas largas Sí, las grandes Esa estaba surfeando Pedro Pablo el otro día Porque estaba, él dice, está sobrepeso un poco Entonces, la suya es una tabla, digamos, de las más pequeñas que hay, ¿no? O sea, en cuanto al tamaño se refiere Pues sí, esa es más o menos como acorde con mi peso, mi estatura Y así uno va trabajando en las tablas y depende de las olas que uno surfea Y esta, digamos, para alguien inexperto es mucho más difícil aprender aquí que en una tabla grande Sí, porque esta tabla más que nada es para buscar ya velocidad y otro tipo de cosas más avanzadas Y mucha más facilidad para maniobras Sí, exacto Usted ha ido a distintas playas, me contaba en el mundo, Hawái, Portugal, España Realmente un gran beneficio, una gran bendición poder haber ido a surfear a estos lugares ¿Cómo nos compara con Guatemala? Porque el tema del surfe en Guatemala realmente todavía no, o sea, la gente no lo asimila demasiado O no asocian surfe con Guatemala ¿Qué tal son las playas aquí? Pues aquí hay bastantes playas, ¿verdad? Tenemos kilómetros de kilómetros de playa en Guatemala Entonces, y todo es fondo de arena Que eso lo hace en parte más seguro y en parte no tan perfecto Porque no es como El Salvador o Hawái que son fondos de arrecife o de piedra Ah, ok La ola siempre va a salir en un mismo lugar Ah, ok Aquí varía el punto y es mucho más difícil Entonces siento que Guatemala te da una experiencia increíble Ah, sí ¿Este año tiene alguna competencia internacional a la que se va a preparar? Sí, ahorita me estoy preparando a correr el circuito latinoamericano Ajá En abril hay una competencia en Costa Rica y espero poder estar ahí En Costa Rica, y hay otro, y después hay más Sí, luego mayo está el mundial de surf que es en Panamá Excelente Y después junio a México, todo el año casi que paso viajando Qué interesante Y dijo latinoamericano, pero sin embargo se queda en esta región Habla de Panamá, Costa Rica, México, en el área de Centroamérica y México Pues eso obviamente da muestra de que las playas aquí son muy buenas Y el nivel seguramente también Está creciendo así, bueno Centroamérica, Costa Rica es uno de los países que La industria del surf sí está súper presente, ¿verdad? En toda la población y trae mucho turista también Porque como en Hawái y en esos países la mayoría de turistas van a surfear Claro Y es un ambiente súper lindo, súper sano Y ustedes pueden llegar el fin de semana y van a ver Buenísimo Virchín, ¿a qué hora es pegar la gente para los que se quieran acercar? La competencia me imagino que va a empezar desde las 7 de la mañana O 6 incluso Y dura tal vez hasta las 5, 4 de la tarde Ah, o sea que siga todo el día, hasta casi que se vaya el sol Sí, pueden llegar sábado o domingo, el domingo son las finales Se los recomiendo a los que solo pueden ir una vez, ¿verdad? Excelente Que vayan a las finales, es lo mejor de la competencia Apoyen este creciente deporte en Guatemala, el surf Apoyen a Virginia Bartolomé, que es la mejor surfista de Guatemala Surfa, como también se dice en el argot de ellos Así que muchas gracias por habernos acompañado Virchín Y bueno, éxitos, ojalá pueda defender su título Gracias, esperemos, los espero a todos Excelente Virginia Bartolomé estuvo con nosotros La mejor surfista de Guatemala y lo tratará de confirmar en una semana Nosotros ahora le damos paso a nuestro segmento Banrural ¡Gracias!